Vale, he aparecido en esta especie de cueva, vale, y había hierro, vale, y es el que he picao, es este, vale Tengo más hierro en casa, que es el que he picao hace poco Y nada, quería ver si había algo más, vale Pues a ver si hay algo más que esto Vale, vale, hay más hierro por aquí Más hierro por aquí Hierro por aquí Ya no tienes armadura, no tienes nada Ya lo sé, ¿por qué lo he perdido? ¡Lo perdí! Controlo, controlo, está controlado Está todo bajo control Está todo bajo control Y esto me lo llevo también ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo iba a llevar? Vale, hombre, yo creo que con lo que tengo ya de hierro me puedo hacer Una armadura De nuevo, otra vez Creo que con eso es suficiente Pam, 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 pam Nos vamos a ir a empezar a preparar Poder ir al end Pero Primero toca ir al nether Pam, 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 pam ¡Ah! ¡Ah! Cuidado con mi gato Cuidado con mi gato Cuidado con mi gatito Vale, por su caso Claro, ya está, ya está, ya está Chiquitín, ya está Ven Ven aquí, ven Mira cuánto hierro tengo Mira cuánto hierro tengo Mira cuánto hierro tengo No Bueno, de hecho no voy a ir a poco Porque Poco es algo obligatorio Como tampoco me lo voy a tomar como algo obligatorio El dederite Pues Vamos a empezar por encantar la armadura ¿Vale? Esta armadura que ves La vamos a encantar Miras, tienes seis niveles Correcto Vale, pues esto lo voy a plantar Ahí Ya ordenaremos el huerto, ¿eh? En condiciones Ya lo pondremos en condiciones Pero por ahora Con tener comida Pues Es suficiente Con tener comida Es más que suficiente Así que No comas No comas Menos Sin cocinar Hay aldeanas En la aldea ¿Me puedes explicar cómo se multiplican? Porque vamos Entonces no No tiene ninguna lógica Es que no tiene lógica Muy bonito Muy bonito Ay, había uno que tradeaba con carbón, ¿verdad? Vale, ahora que caigo Había uno Que tradeaba Carbón Pues vamos a tradear con ese señor ¿Qué te parece? A tradear con el señor Don Carbón ¿Qué vamos a llamar? A ver ¿Cuál era? Dame la experiencia, ¿eh? ¿Te das la experiencia? ¿O te la quedas? ¿Qué haces? Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí A ver ¿Qué va a pasar? ¿Te ha dejado? Eh, amigo mío Te habías quedado experiencia, eh Te habías quedado experiencia Se había quedado experiencia ¿Cuál era el de la armadura? ¿De la armadura? ¿De la armadura? Que también te digo La exploración de De ayer o el otro día No me acuerdo cuándo fue Es igual Eh, hicimos un montón de cosas Encontramos muchas cosas Luego, luego las perdimos Pero, pero encontré bastante, bastante cositas Como mapas del tesoro, por ejemplo Eh, también Mucho carbón Estoy haciendo ahora mismo Estoy encontrando mucho carbón Así que eso es bueno Eso es bueno No solo para lo del tema de los hornos y tal Sino por los aldeanos Que hay uno de los aldeanos Que traería a cambio de Contra el creeper, sí Contra el creeper, sí Creeper, ven aquí Creeper No viene No viene Creeper, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Alejar, 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 alejar Alejar, 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 alejar Alejar, 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 alejar Perfecto Solucionado Solucionado Estaría bien traerme un arco Te lo digo Te lo digo como dato Te lo digo como dato Estaría bien Traerme un arquito Ole Ole Perfecto No, 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 no Vamos a salvar al aldeano Vamos a salvar al aldeano Llegaremos a tiempo O no llegaremos a tiempo Para el aldeano Che que hay un creeper detrás Lo sé Che que hay un creeper detrás Dime Dime que Dime que nos mataba Vale, vale Y aquel se ha llevado a la puerta Increíble Se ha llevado a la puerta Se llevaron a la puerta Que bien Uuuh Uuuh Uy, 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 uy Uy, eso, eso Golem Pon de tu parte Porque si encima Lo tengo que hacer yo todo Allí hay un creeper Y un esqueleto ¿Vale? Si puedes hacer algo Estaría muy bien El siguiente episodio será Preparándonos para ir a lente Entonces ya Cha, cha, cha A ver Que no hace falta tampoco Ir con una armadura Del De netherite O sea Si hasta ahora Se ha podido hacer Con de hierro Con una de hierro Y de diamante ¿Por qué tiene que ser De netherite? Más a mí Más ilusión La de hierro Más ilusión Y con la de hierro Muchas gracias señor Muy amable Muy amable Le voy a hacer manzanas doradas Había caído Que el El Señor ese No había caído Que el señor Vendía manzanas Increíble Increíble Pues oye Voy avanzando Parece que no Pero algo voy avanzando Poquito Poquito Poquete a poquete Poquete a poquete Pam 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 Tierra Pam Y luego Espérate Esto va en El cofre Cofre final Pam 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 Esto no va aquí Esto sí Esto sí Mmm ¿Qué más? ¿Qué más? Una madera Madera La pólvora va Y Pam La manzana En un momento me voy a llevar Estas manzanas Aunque no sean doradas Pero me las puedo comer Y Hola ¿Qué tal? Frankie ¿Cómo estamos? Que no te he dicho nada Mirad Estaba aquí Claro Mira, mira, mira Qué contento Qué contento se pone Frankie Qué contento se pone Frankie Muy contento se pone Muy contento Patatita ¿Cómo va creciendo? No sé, me gusta Que vaya creciendo esto Que vaya creciendo Vamos a ir a A ver A ver Qué cuevas hay por aquí Y a ver Si podemos conseguir Por fin Ver O sea, de esto ya El canalizador ¿Eh? Porque tengo ya La Ola de mar El corazón de mar Que se lo he conseguido En un Tesoro Mapa del tesoro Así que Voy a amortizarlo bien Voy a amortizar Esa bolita de mar Bastante bien Podría meterme en esa cueva Pero Oh Me voy a meter en esta Me voy a meter en esta Verás ¿Qué hace sin cubo de agua? También es verdad También es verdad Que no me he hecho un cubo de agua No me he hecho un cubo de agua Bueno, pasa No te preocupes No preocupense No preocupense Vamos Ven araña Ven Ven a mí Muy bien Has venido Ha sido Viniste y te fuiste No duraste ni un minuto Ya que no hay nada Voy a ir antorcheando De vez en cuando Para ir bien No Ir quedando Pellejos de estos Las hojas estas Eh Miro para atrás Acaso hay Un monstruo Ay Dios mío Que vienen a por mí Carne podrida Ya lo sé Pero por lo menos Vamos a dar algo Del arma Estaría bien No me ha dado una Bueno el casco Me lo puedo poner Para el nether El casco Me lo puedo poner Para el nether Para el nether Eh, eh ¿Qué hace usted aquí señor? Váyase a su casa Que le Que le Que van a ir a por usted ¿Me entiende? No, no entiende Señor no entiende Señor no capichi Señor no capichi Señor no capichi Esto aquí Esto aquí Bueno Las doradas que tengo La de manzanas doradas Que tengo También te digo Pudo quemar Las cosas de oro Y me dan pepitas doradas Lo convierto en lingotes Y tengo otro lingote de oro Aunque eso no lo habías pensado De paso ya miro A ver si hay alguien De paso a ver si hay algún creeper O algo Lo voy a hacer Que de repente Haga Explote como las palomiras A ver Bueno De tu creeper Venga por usted Ya sé lo que quería Tú La espada Ahora que estoy Con lo de Las luchas Ya sabía yo Que quería algo Encantado La espada Armadura Me da igual Pero la espada La espada Si que Es algo que No me da Mucho igual Hombre Si usted me da Esa espada No pues amigos ¿Vale? ¿Qué te parece? Si te das esa espada Te perdono Uy Uy No, no te puedo ya perdonar No te perdono No te perdono Pero dame esa espada No te perdono Pero dame esa espada No No me la No No me la asunto Toque final Uy No El toque final No me dio tiempo Pero bueno A ver Vale Hay que dejar Hay que dejar Cosas en casa Hay que dejar Cositas en casita Vamos a estar Señor Todavía está ahí Todavía está en la calle Que gamberro Que gamberro Es el señor Un poco travieso Un poco Un poquito solo El reflejo El reflejo Del agua Muy bonito De verdad Muy muy bonito Pam Pam Esto Lo quemo aquí Pam Pam Vamos a volver otra vez A la cueva Este es el capitulo De Conseguir Experiencia Vale Se va a llamar así Conseguir Experiencia Se llamará Vale Esto hay que dejarlo Que quedezca Un poco más Vale Se haya crecido También Pam 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 Así Así está perfecto Así está perfecto Pam 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 Y luego Tengo que quitar esto Para más papel Vale Más papel Los árboles Ya lo estaré Fuera de las camaras Vamos 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 Bueno la de Que estoy pillando Y la de experiencia Bueno Menudo 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 Niveles Voy a pillar La de nivelitos Que voy a pillar Bueno ya estoy en ello A ver Estoy en ello Voy a llegar a los 20 niveles 20 niveles En breves 20 niveles En breves Atención Que se viene Gente nivelitos Se vienen Se vienen Gente nivelitos Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Todavía estás aquí Es que me puedes confundir Cuando te vas Mirándome atrás Ay que descaro Ahora me gustas más Ta 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 Que siga así Madre mía Hay un clipper abajo del todo Tengo miedo Espero que no suba Espero que no suba Pero los monstruos No saben hacer parkour O sea que Dudo mucho que suba Dudo mucho que suba Muñeco Ay Dios Media hora Media hora Para el zombie Si encuentro algo interesante Bueno El oro Espérate Pam 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 Por esto se lo puedo picar Esto se lo puedo picar Por fin Por fin Puedo picar algo Aleluya 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 Imagina que cuatro diamantes Ya sería Ya sería increíble Pero Con mi suerte No No hay diamantes Hay hierro Y oro No sé que me da Que la cueva esta Está explorada Porque esta antorcha No la he puesto yo antes Pero no está explorada Del todo Porque si no Ya hubiera minado todo ¿Sabes? Y dudo mucho Que los materiales Spawnen Dudo mucho Que pase eso Y ser así Sería genial ¿Sabes? Hay claro O sea Es un dato curioso Que te dejo en el aire Hombre Muchas gracias Calamar Muchas gracias Por haberme iluminado El camino Al hierro Casi me ahogo Pero He sobrevivido Casi me ahogo Pero he sobrevivido Vamos por donde la lava Que ahí tiene vinta Y a ver cositas Interesantes Que a lo mejor no las hay Pero A ver Sí Por aquí he estado yo La cueva ya la he explorado yo creo ¿Eh? Me da a mí que sí Pero esta zona De aquí para allá No he ido yo De aquí para allá No Vale Hay un esqueleto O un zombi Mmm Esto es lo complicado De las cuevas Que claro Cuando llegas a ciertas zonas Está muy difícil ¿Sabes? Hola Lo complicado Me mola A ver Ahí está Andorcha Andorcha Uy ¿Ves? Por aquí sí que he estado yo Es una más ¿Ves? Por aquí sí que he estado yo Pero no he bajado Hasta allí No he ido para allá La lava quema Así que cuidado No os acerquéis a ella Consejo de Sophie's Bette No te acerques A la lava que quema Y al fuego Tampoco Bueno la lava es fuego ¿Vale? Pero ya me entiendes Ya me entiendes Si estás cocinando No metas la mano En la sartén Te vas a quemar Y que hay Dios Que la cueva sigue ¿Esto es un no parar o qué? ¿Pero qué tipo de cueva es esta? Vamos a volver Porque esto Me da a mí Que tiene para rato Me da a mí que tiene para rato Así que Voy a volver para arriba La pregunta es por dónde Ya sé dónde estoy Vale pues entonces Tiene que haber un camino Que me lleve dirección a casa Ya sé dónde estoy Vale pues sabiendo Lo que es esta cueva Vale pues esta cueva Me tranquiliza Vale entonces El camino De vuelta a casa No sé si era por aquí No por aquí no era Pero era Por esta zona Tenía que haber un camino ¿No? ¿Por aquí? No por aquí no Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Pero a mí me suena Que cabía algo Pero ya sé dónde estoy Ya sé en qué cueva estoy He estado aquí varias veces He estado aquí varias veces La cosa es Cómo salgo yo de aquí La opción es Volver para atrás O buscar Una salida A la superficie O haciendo un para arriba Opción No llevo nada De cubo de agua Voy a intentar ir por aquí Voy a intentar ir por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que por aquí es por donde he estado antes Vale Para arriba Vale Aquí está Yo creo que por aquí está la salida Aquí 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 La salida Y si no pico hacia arriba Y ya está No pasa Absolutamente nada La capa es La 10 Vale Por aquí Por aquí Me he olvidado hacerme el El cubo de agua Tú El cubo de agua Y eso Y eso Que tengo mucho hierro ¿Sabes? Me he olvidado El cubito de agua Perfecto No pasa nada Tranquilícense No pasa absolutamente nada A ver ¿Por aquí? No, espérate Ay, Dios mío La salida Espérate ¿Por aquí? Creo que es de noche Me parece que es de noche Uy, Dios Uf Uf Uf, 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 uf Ah Ahí te quedas Ahí te quedas Ahí te quedas Se ha caído Que se aguante Que se aguante No me he subido No me he subido Vale Está viendo ¿Qué es esta bajada? A ver ¿Dónde es? Voy a hacer Esto Perfecto Muy bonito Vale Ese era el agujero Donde hay Esto Aquí ¿Vale? Entonces Vale Que me he desplazado O a lo mejor no Vale Están aquí las calabazas Eso significa Vale Que me he perdido Eso es lo que significa Eso es lo que significa Que me he perdido Eso es lo que significa